Música ¿Estás buscando la decoración perfecta para prepararle un pastel al amor de tu vida? No te peores nada, no importa, quédate conmigo porque el día de hoy te voy a enseñar a decorar este pastel Para comenzar voy a utilizar un pan de 9 x 13 pulgadas Yo lo tenía un poquito de color de rosa porque es para San Valentín Y vamos a utilizar un cortador para galletas de corazón que mide aproximadamente 4 pulgadas Y simplemente voy a cortar 4 corazoncitos Si no tienen una receta para el pan pueden utilizar el pan de dulce américa Busquen la receta por ahí en mi canal Yo estoy utilizando una receta especial que es la misma que utilizo para todos mis pasteles Y este pastel en particular lo tengo a la venta en mi página de negocio que tengo por ahí en Facebook Busquenla, se llama Siesta Creations Siesta está escrito con Z Les voy a subir una foto para que se les haga más fácil localizarla Denle like por favor, se los agradecería de todo corazón Ahora utilizando un cartón para pastel Voy a sacar los corazoncitos Pero déjenme ajustar la cámara Ok, le voy a sacar el primer corazoncito Y le voy a poner un poquito de betún de chocolate en la parte de abajo para que no se mueva el pan Un poquito más para el segundo corazon Y este corazon lo voy a poner en contra Asegúrense de que queden bien juntitos los corazones Y vamos a empezar a prepararlos para el relleno Y déjenme se los voy a mostrar También les voy a dejar por ahí la imagen de Siesta Creations Para facilitar el trabajo voy a usar un plato giratorio para pasteles Voy a empezar poniéndole una mermelada que preparé de fresas naturales Se ve un poco descolorida como pueden ver Pero es porque no le puse nada de colorante, es tan natural Es un poco de fresas con azúcar Para darle ese sabor al pan Las fresas las pueden cocer bien poquitito, unos 5 minutos en la estufa a fuego lento Con unas cucharadas de azúcar Lo muelen y simplemente van a humectar el pan Asegurándose de regarlo bien en las orillas y en el centro de estos corazones Pero otra opción super fácil es una mermelada de fresa Simplemente la ponen antes de poner el relleno de chocolate Para la decoración del primer corazón Hice un betún de mantequilla y lo tiñe un poquito con color de rosa El segundo hice un betún de chocolate Ahora voy a utilizar una bolsa desechable para decoración de pasteles Con los adaptadores para las puntas de decoración de la marca Wilton Simplemente cortan la bolsa e introducen el adaptador Si no lo tienen no se preocupen Simplemente van a introducir la punta de decoración dentro de la bolsa Lo ponen hasta el fondo y cortan la punta con unas tijeras Si no lo tienen no se preocupen Si lo tienen genial La punta que estoy utilizando es de la marca Wilton Y es la número 21 Y la que voy a utilizar para el relleno es la número 10 Es simplemente una punta redonda No tiene diseño Ahora tomamos la bolsa La vamos a abrir Simplemente la vamos a doblar al reverso Para ayudarnos a poner la mantequilla Perdón, el betún dentro de la bolsa Dejen, retiro un poquito la cámara para que se vea bien Simplemente vamos a recorrer todo el betún hasta el fondo de la bolsa Y lo vamos a torcer Un par de veces Para que sea más fácil Ok, este está listo Simplemente que usted la esté equivocada Y por eso son geniales los adaptadores Ahora vamos a empezar Con el relleno de chocolate Voy a poner un poquito de chocolate en medio de los dos corazones Y simplemente voy a A marcar las orillas Y voy a rellenar Con una espátula vamos a regar el chocolate un poquito Nada más para regarlo bien Y cubrir hasta las orillas Nunca está de más Ser generosos y ponerle un poco más Y cubrir muy bien el pan Ahora Los otros dos corazones que nos quedaron Le vamos a poner un poco más de fresa Para humectar el pan Lo ponemos sobre el chocolate Siempre pongan la parte más café del pan hacia arriba Este lado es más poroso Y absorbe más bien el relleno Con la fresa Ok, les presionamos un poquito Los acomodamos Le ponemos un poquito de chocolate en medio Para que no se separen Y rellenamos Y rellenamos Si le falta un poquito de relleno A los lados Ya que estén los dos encimados Este es el momento para Para llenar todos esos huequitos Si el pan está un poquito chueco Ponen el mismo relleno Emparejenlos un poquito Y así es como se ven Si no les quedaron exactamente como los míos No se preocupen Están hechos con amor Y es todo lo que importa Y vamos a empezar Con la decoración del betún Simplemente Vamos a presionar Arrimo un poquito más la cámara Para mostrarles Ok Simplemente Vamos a presionar Y vamos a crear estrellitas Intentando que nos queden del mismo tamaño El secreto está en la presión Que vayas poniendo en la bolsa Para que queden del mismo tamaño Todas Y se vea un poquito más Más parejo Y recuerden Torcer la bolsa Eso les va a ayudar muchísimo Ahora para la parte de arriba Vamos a delinear el corazón Primero Haciendo las estrellitas Todo alrededor Que se junte el betún Con la línea Que ya está en la parte Del lado del pastel Y las vamos a poner Lo más cercanas posible Para que no queden huequitos Y se vea el pan Si se acaba Si termina Viéndose el pan No importa Después pasamos De nuevo Y rellenamos Todos los huequitos Que van quedando Y simplemente Vamos a todo alrededor Ok Esta es la parte Que rellenamos Los huequitos Simplemente Ponen la punta De decoración En ese espacio Y van rellenando Y hasta el primero Ahora vamos a comenzar Con el de chocolate El betún de chocolate Me quedó Un poquito Un poquito No Demasiado cremoso Y así es que Se ve como Un poquito chicloso Pero quedó Bien Bien rico Luego les voy a subir La receta Para que lo hagan Ustedes en casa Y simplemente Voy a hacer lo mismo Voy a decorar Todo alrededor Y después Voy a delinear Y rellenar La parte de arriba Y así es que Y ya está listo Nuestro pastel Y simplemente Voy a repasar El corazón Color de rosa Una vez más Con la crema Con el betún Para resaltarlo Porque se opaca Un poquito Con el color chocolate Y Lo va a hacer Que se vea Mucho mejor Chicos y chicas Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Gracias por estar aquí En la cocina De Dulce América Gracias Nos vemos la próxima Y no se olviden De revisar Mi página de negocio De Siesta Creations En Facebook Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!